¿La usaste para superar a mis hombres o lo hiciste con tu salve de luz? Lo siento. Ya me lo imagino. Entonces, ¿por qué sigo vivo? No me dejaron otra opción. Pero tú sí. ¡Muchas bichos! Protégeme, yo te protegeré a ti. No me queda más remedio. Ese ámbar parece concreto. Cambia su consistencia al tocarlo. Y se rompe con tocarlo. Está aquí. Nos estamos acercando al observatorio desesperado. Así que viniste por eso. Calma. Voy a desear. Espera. El observatorio está bloqueado. Si no desactivo el sistema de defensa, toda la caverna saltará por los aires y nosotros con ella. ¡Maldición! Está cubierto de ámbar. Voy a exponer la terminal. ¿Cómo lo ves? Mejor. El sistema defensivo se activó. Comienza la cuenta regresiva. El sistema defensivo está molestando a la fauna. Creo que estamos despertando a los bichos. Yo me encargo. Sigue trabajando. ¡A la buena Tres hueones! Tres hueones! Tres hueones! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ayuda! ¡Vamos! ¡Vamos! Solo falta una terminal. No veo más terminales. Los terminales tienen que estar ocultas en el ámbar. Faltan cuatro minutos para que explote el sistema. Destruye los pilares y encuéntralas. ¡Rápido! ¡Por aquí! Gracias, estoy en ello. Suerte a creerlo, pero la verdad es que me alegro que estés aquí. No lo habría conseguido solo. Diría que los dos tenemos suerte. ¡Vamos! Faltan tres minutos para que explote el sistema. ¡Necesito ayuda con esos pichos! ¡No! 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 ¡Ya está! ¡Estamos pasando! ¡Ah! ¡Ya estamos! El observatorio del Emperador. No sé qué hay tras esas puertas, pero a esos bichos no les gustan. No hay nada en esta cosa. ¿Cómo voy a entrar? Con la llave. ¿Por qué el emperador tendría una cámara que solo se abre con la fuerza? ¿Por qué crees? ¿El hombre que destruyó la Orden Jedi era secretamente uno de ellos? No, estoy diciendo que de niño en Corozan te asustaba la idea equivocada. No hay nada peligroso aquí. El emperador está protegiendo... Chatarra. Esto no vale nada. No todo. ¿Qué es eso? Me gustaría quedarme esta brújula, si no te importa. Mi misión es destruir este sitio. ¿Por qué debería dejarte? Porque te lo pedí. Gracias. No te impediré que destruyas esta cámara. Pero ¿no te parece que el imperio ya hizo suficiente daño a mundos inocentes? Me alegro de habernos encontrado, Delta. ¿Y qué pasa ahora? ¿Caminamos en direcciones distintas y fingimos que esto nunca pasó? No creo que puedas. Todavía hay conflicto en tu interior. Claro que queda conflicto en mí. No creo que el imperio es capaz, pero ¿qué puedo hacer? Elige. ¿La rebelión? No. Elige ser mejor. Que la fuerza te acompañe. Bienvenido, agente Miko. El almirante necesita que recojamos a una aliada del imperio en mi planeta natal, Bardos. Es Gleb, del protectorado. Una oficial local que fue mi mentora y del agente Husk. No sé qué relación tiene con la Operación Ceniza, pero debo confiar en el almirante. Hagamos el saldo a Bardos. Ese es el intrépido. La nave que rescatamos en Fondor, ¿qué hace aquí? Está entregando una carga. Y ahora llevaba esos satélites. Mufraid dijo que los necesitaban para la Operación Ceniza. Pero no quiso decirnos el blanco. Tampoco el almirante. Ahora sé por qué. Satélite es alineado, señor. Excelente. No la mandé llamar, comandante Bercio. ¿Bardos es el blanco? Uno de ellos, sí. ¿Por qué todo el planeta y las personas son leales al imperio? El emperador lo ordena. Purgaremos este planeta y otros. El miedo se expandirá y la galaxia recordará quién tiene el control. Este es nuestro hogar. ¡El imperio es nuestro hogar! Y haremos lo que ordene el emperador. Yo no sigo órdenes de hombres muertos. ¡Tú sigues órdenes de mí! Activen los satélites ahora. Ve hacia Bardos de inmediato. Debes recuperar a Gleif. Es tu único objetivo. Eso es todo. Eso es todo. Contacta con el agente Haast en el Corvus. Dile que tengo que hablar con él de inmediato. ¡Gleif estará en el archivo! ¡Síganme! No te perdiste, ¿verdad, comandante? No me olvido tan fácilmente, agente. Esta tormenta no es natural. Nunca había visto algo así. Los lugareños estarán aterrados. Esto es solo el principio. La gente ve a lo que hicimos aquí. El terror se extenderá por toda la galaxia. Solo me sorprende que no estemos evacuando civiles. Los civiles son... ...presentibles. Evacuaremos primero a nuestra gente. Esta es nuestra gente. Estamos en un mundo imperial. Un lugar que se supone que debemos proteger. ...como ustedes. Recibirán a todos los sectores. El sector está en un mundo imperial de mención. Todos los ciudadanos deben dispensarse de inmediato. Se procederán a la acuación en el orden programado. ¿De dónde les obedecerán a las instrucciones del imperio? Aquellos que tienen que... Por favor, tenemos que salir de este mundo. No, 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 no. ¿Todo esto por una sola persona? Podrían morir civiles aquí. Y también pusimos en peligro a nuestros soldados. Evacuarán cuando se les ordene. Su valentía en mitad de esta tormenta demuestra su disciplina. Y Gleb merece una evacuación prioritaria, ¿no? Gleb supervisa la escuela de líderes imperiales del futuro. Allí entren a soldados leales y eficientes. Como Aiden. Como yo. Y ahora necesita que le devolvamos el robo. El pueblo de Bardos es leal al imperio. ¿Por qué dejaríamos que sufra? Todo esto por el bien común, comandante. Esto no me parece nada bien. Bardos era nuestro hogar, Husk. El imperio es nuestro hogar. La operación ceniza es una prueba para demostrar que somos dignos de lo que será. Hablas como mi padre. Será porque presto atención a la... ¿Qué era ahora? Aiden Percio. El alcalante te envió. Sabía que yo era importante para arriesgar la vida de su hija. Blanco ha querido. Date prisa, Gleb. Ahora ella me da órdenes perfecto. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Va! Él irá conmigo. Los demás se quedarán aquí. No son importantes. Comandante, vayan a la bahía de aterrizaje 2. Ahí estarán a salvo. Vayan ahora, ya. ¡Ahora! ¡Ey, ey, ey! ¿Pero qué haces? ¡Ey! ¡Alto! Esta no es nuestra misión. Déjanos ya. Está bien, lo sacaremos de este sitio. No, no, no. ¡Ni se te ocurra! ¡Soy tu comandante! ¡Déjalos! Aiden, por favor, las órdenes son claras. Debemos recuperar solamente a Gleb y ya. ¿Las cosas son distintas? Mira lo que hay a tu alrededor. ¿Aún crees que puedes reconocer al Imperio? Él, por favor, no lo hagas. El Imperio tiene que salvar a los civiles de cosas como la Operación Ceniza. Este es el nuevo Imperio. Sí, este es el nuevo Imperio. No quiero ser parte de él. Yo solo estoy siguiendo las órdenes de mi oficial, Alman. ¿Esas son tus órdenes? ¡Esas son tus órdenes! ¡Porque si las dones traición! ¿Esas son tus órdenes? Sí. Tengo mis órdenes. Bajé el arma. La rebeldía solo te va a matar. ¡Almirante! La comandante Bercio y el agente Miko han desertado. Comentieron traición. Lo siento. Lo siento. Ya veo. Trae a Claire. Esa es tu misión. Yo me voy a encargar de los traidores. Hay un pasadizo al otro lado de la plaza. Esa es nuestra salida. Estamos demasiado expuestos. Hay que ponerse a cubierto. ¡Maldita sea! ¡Fuego! Troide, rompelo. Tenemos que llegar al Corvus y escapar del espacio imperial, que es nuestra única posibilidad. Ya oíste a tu padre. Nos revivarán antes de que podamos huir. Entonces tenemos que eliminar los señores antiaeros. Esto se ve muy bien. Tranquilo, agente Miko. Los civiles del Corvus confían en nosotros. Ya no nos llegan las comunicaciones inmediatas. Desde el puerto no sabrán que vamos para allá. Algo se nos ocurrirá. Median el archivo. ¡Priman la puerta y evalúan! ¡Poca marcada! ¡Priman la puerta y evalúan! ¡Priman la puerta y evalúan! ¡Rasaño! Detesto tener que haber hecho esto. Nos condenaron a muerte. O nos protegemos o morimos. Sí, comandante. Escaneando. Podemos desactivar los sistemas antiaéreos ahí adelante. Yo pensé. Por aquí deberíamos llegar a las defensas antiaéreas. Podemos desactivar los sistemas antiaéreos ahí adelante. Yo te sigo. ¡Cuidado con ese sniper! Le están disparando a alguien. Nades de evacuación. No somos los únicos que quieren ponerse a salvo. No somos los únicos que quieren operar. Sí. Por aquí. Si no hacemos ruido, no nos detectará. Entendido. ¡Disparad! ¡Ven acá! ¡Comandante Bercio! Podemos desactivar los sistemas antiaéreos ahí adelante. Yo te sigo. ¡Ataquen! ¡Tienen un sniper! Le están disparando a algo. Naves de evacuación. No somos los únicos que quieren ponerse a salvo. Droide, rompe eso. Sí, por aquí. Si no hacemos ruido, no nos detectarán. Entendido. Espera mi señal. No podrán pasar por encima de este criminal. ¡Fuego a discreción! ¡Ven acá! 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 Sí. Por aquí. Si no hacemos ruido, no nos detectarán. Entendido. Podemos desactivar los sistemas antiaéreos allá adelante. Yo te sigo. ¿Dónde está el sniper? Le están disparando a algo. Naves de evacuación. No somos los únicos que quieren ponerse a salto. Por aquí. Si no hacemos ruido, no nos detectarán. Entendido. No nos detectarán. ¡Suscríbete! Podemos desactivar los sistemas antiaéreos ahí adelante. Yo que sí. ¡Sniper! ¡Al suelo! Le están disparando a algo. Naves de evacuación. No somos los únicos que quieren ponerse a salvo. Por aquí. Si no hacemos ruido, no detectarán. ugeo de haber efectuadolig Geld por detecias. Lo importante es que aquí empezamos a ir con una pausa de salvo de...! Por allí. Si no hacemos ruida, no nos detectarán. De específico. ¡Espera mi señal! No podrá pasar por encima de este camino. ¡Ataque! ¡Sontra ataque! ¡Sontra ataque! Escaneo. ¡No se de mi hijo! ¡Armas pesadas enemigas al frente! ¡Levántate! ¡Levántate! Podemos desactivar los sistemas antiaéreos allá delante. Yo que sí. ¡Le están disparando a algo! Naves de evacuación. No somos los únicos que quieren ponerse a salvo. Sí. Por aquí. Si no hacemos ruido, no nos detectarán. Entendido. ¡Comandante Bercio! ¡Gracias! ¡Gracias!